¿Sabías de este detalle en el sombrero de David Jones en Piratas del Caribe, el Cofre de la Muerte? Cuando todos estaban buscando el cofre en Isla Cruces, David Jones llega con su tripulación al lugar, pero no puede pisar tierra hasta luego de 10 años, por lo que envía a sus esclavos. Para esto, primero hace que el holandés errante se sumerja bajo el mar. En esta escena se ve como los tripulantes se sujetan fuertemente al barco maldito, incluso algunos terminan flotando mientras el navío está en picada. David Jones, por el contrario, se mantiene de pie ante la caída. Es en este instante que los tentáculos de su cara sujetan el sombrero que lleva puesto. Así, el diablo evita que se lo lleve el agua. ¿Habías notado este detalle cuando viste la película?